Me ha decidido que se va, tú no sabes el color Me ha dejado tu rey, me ha llevado la ilusión Y me ha quedado fuera, tu madre de ti Como tu padre Muchas cosas han faltado, mucho tiempo De la tuta y el rincón, que deseja montar Pero no, 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 no Y yo no he estado, no he sufrido, no he sufrido Y yo no he estado, no he sufrido, no he sufrido Y yo no he sufrido, no he sufrido Mi amor, yo que te he venido A la iglesia, yo que te he venido Y yo que me voy a buscar Su mamá, su mamá A la iglesia, yo que te he venido Puedo, puedo ver El amor, que bonita yo que me he venido Me he venido en el misterio Y yo no pienso que te va Y yo no pienso que te ve Y yo te voy a dar hacia acá ¡Vamos! A la ciudad Me dejó tu corazón Y yo te sé que me dios no te pasó Pero no te voy a ganar Una pura de amor Y yo no pienso que te va 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!